¿Estás preocupado? ¿Estás angustiado en esta noche? Permíteme compartir contigo estos salmos poderosos para tu vida. Primeramente, cuatro cosas que Dios quiere que sepas. Ten calma. Dios proveerá. Número dos, yo estoy peleando por ti. Quédate tranquilo. Número tres, búscame con todo tu corazón y me hallarás. Y número cuatro, bienaventurados los que no ven a Dios y creen en Él. Recibe estas palabras de Dios para tu vida. Escucha, medita en estos salmos. Salmo 86 dice, inclina, oh Jehová, tu oído. Y escúchame, porque estoy afligido, menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, oh Jehová, mi oración. Está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia, te llamaré, porque tú me respondes. Te hago esta pregunta. ¿Ya has buscado la presencia de Dios sobre tu vida? Ya le has entregado a Dios todo aquello que te preocupa. Ya le has entregado tu petición. Dile a Dios en esta noche, Señor, inclina tu oído y escúchame. Recibe estas palabras. Escucha muy bien esto. Dios es grande. Dios es misericordioso. Su fidelidad es grande para contigo. Él te ama. En esta noche, dile, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. Para que tema tu nombre, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande. Has librado mi alma de las profundidades del Seol. Y escucha cómo termina Salmo 86, 15 y 16. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Mírame, ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. Pide el poder de Dios en esta noche sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu dolor. Pide el poder de Dios sobre tu preocupación. Y deja en esta noche que Dios tome el control. Te invito a que leas, medites en el Salmo 86, antes de dormir. Te invito a que ores conmigo. Amado Dios, te pido por esta persona que me está viendo. Te pido por su vida, por su situación, por su preocupación. Te pido por su necesidad. Socorrele, por favor, Señor. Tú eres grande, hacedor de maravillas. Sólo tú eres Dios. En esta noche te pido que inclines tu oído a su petición. Respóndele, Señor. Socorreles. Guarda su alma. Sálvales. Ten misericordia de sus vidas, Señor. Te pido que obres en gran manera. Danos un buen descanso. Socorrenos y toma el control de nuestras vidas en esta noche. Nos aferramos a ti. Tú eres nuestro refugio. Tú eres torre fuerte, castillo fuerte. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Mírame, ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. Te amo, Señor. Gracias por estar al pendiente de nuestras vidas. Danos un buen descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Aguanta. Descansa tranquilo. Déjalo todo en las manos de Dios. Dios te ama. Tiene cuidado de ti. Mucho ánimo. Y Dios te bendiga.